Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de comandos Unix, el día de hoy vamos a ver más comandos útiles que podemos usar en la terminal. Bueno el siguiente comando que vamos a ver va a ser file, que es un comando que nos va a ayudar para inspeccionar o saber que tipo de archivo es el que le pasemos como parámetro. Por ejemplo vamos aquí a ver que tipo de archivo es este, que es un archivo que por ahí tengo, parece ser que es una llave, entonces le ponemos file, el nombre del archivo, down center y nos aparece aquí que es una llave pública. De igual manera pues el comando debería funcionar para cualquier archivo, por ejemplo nos metemos aquí a imágenes, vamos a pasarle lo mismo a una imagen, por ejemplo la primera que es 1659, autocompletamos, damos enter y nos aparece que es una imagen y bueno nos da otra información extra también de la imagen. Entonces para eso nos sirve el comando file. Ahora el siguiente comando es cal, que básicamente nos da un calendario, si tú te encuentras por ejemplo trabajando en un servidor, pues puede ser que esto sea de gran ayuda porque no tienes el acceso a una interfaz gráfica, que aquí pues lo podemos ver rápidamente, puedes poner cal y aquí mismo se encuentra, te marca lo que es un calendario. También puedes saber la hora, si no sabes a qué hora son, pues también podrías decir date y bueno te da la hora y te da la fecha en la que estamos en este momento, según como lo tengas configurado en tu ordenador. Ahora, estos son como que comandos un poco en miscelánea, de igual forma sirven cuando no tienes una interfaz gráfica como tal. Bien, ahora vamos a ir atrás, recuerden con cd2 puntos y vamos a ingresar a la carpeta que habíamos utilizado en el video pasado, ahorita no tiene nada, parece ser que he borrado los ficheros. Vamos a hacer un nuevo fichero, pero ahora vamos a ocupar una funcionalidad muy buena de la terminal, que es usar un editor de texto por consola, varias distribuciones, ya traen este editor que yo tengo aquí, que se llama Nano, es muy conocido, al igual que él pues existe BIM, que también es una opción muy popular, ya sería cuestión de que uses el que más te acomode. Entonces la ventaja de esto, pues es que podemos editar un archivo de manera muy rápida, por ejemplo aquí vamos a hacer uno nuevo, hola soy Nano, y no sé, podemos escribir lo que nosotros necesitemos. Vamos a escribir el archivo, aquí ya aparece la ayuda, los comandos que podemos usar, entonces damos esto, se referencia a un control, entonces control o para guardar, nos pide el archivo a escribir, fichero.txt, para que se escriba allí el buffer. Entonces ya se ha guardado, vamos atrás con control x, y verificamos que efectivamente ya se encuentra aquí el fichero, entonces si nosotros necesitamos modificarlo, pues escribimos Nano, fichero, y ya podemos aquí realizar las modificaciones que necesitemos. Entonces vamos a hacer un nuevo fichero, pero esta vez vamos a hacer un fichero vacío. Entonces vamos a explicar el siguiente comando. El siguiente comando se llama cat, que básicamente lo que hace es darnos una previsualización de archivos que nosotros necesitemos ver. Este comando es muy útil, a mí me gusta demasiado, porque me permite ver, por ejemplo aquí vamos a ver lo que tiene fichero txt, simplemente damos enter y aquí mismo en consola nos muestra el contenido de este archivo. Esto pues nos evita el tener que hacer uso de Nano, simplemente para verlo, es mucho más tardado y con cat lo podemos hacer rápidamente. Entonces podemos ver el contenido de cualquier fichero, por ejemplo aquí de fichero 2 que lo hemos hecho, no tiene nada, es un fichero vacío, y pues básicamente así es como funciona. Ahora vamos a hacer uso de una redirección, las redirecciones en terminal se pueden hacer con este símbolo de mayor que, ¿qué es una redirección? Pues simplemente nos va a redireccionar la salida de un archivo a alguna parte. Digamos, podemos hacer que utilicemos fichero 2.txt para guardar el manual de cat, recuerden que para ver el manual escribimos mancat, seguido de, en este caso del comando, que es cat, entonces aquí aparece toda la documentación de cat, ¿ok? Entonces vamos a hacer que toda esta documentación la guardemos en un txt, digamos que necesitamos imprimirlo después, entonces lo guardamos en un documento normal. Entonces vamos a hacerla de redirección, en este caso vamos a escribir mancat, le ponemos el símbolo de redirección y le decimos que lo va a redireccionar al fichero 2, que ahorita no tiene nada, entonces damos enter, hacemos cat de fichero 2 para ver que tiene, y si te das cuenta ya se escribió todo el manual de cat en este fichero, entonces como puedes ver cat es muy, muy útil, si tú necesitas por ejemplo aquí hacer, guardar algo rápidamente en un fichero que ya tienes creado, pues simplemente mandas este comando con la redirección y ya lo copia y lo pega ahí, ¿no? Entonces también existe una variación de la redirección, que es con este símbolo, pero dos veces. ¿Cómo es que sirve eso? Por ejemplo vamos a hacer que lo que se encuentra en fichero.txt, que es esto que hemos escrito aquí en nano, lo escriba en fichero 2, ¿qué es lo que pasa si yo por ejemplo aquí hago cat fichero.txt y le pongo fichero 2? Fichero 2 recuerden que ya tiene el manual de cat, entonces si damos enter y inspeccionamos nuevamente lo que tiene fichero 2.txt, vemos que se ha borrado el manual y ya se encuentra el contenido de fichero.txt, ¿por qué pasa esto? Porque este símbolo de redirección va a sobreescribir el contenido que tiene, entonces cuando todas las redirecciones va a borrar lo que tiene y va a meter el nuevo contenido, para evitar esto o si no queremos que se borre, como puede ser el caso de que tienes un log de Apache o de otro servidor y necesitas guardarlo, pero sin que se reescriba, pues simplemente tenemos que hacer uso de este símbolo dos veces, entonces por ejemplo podemos decirle que dé la salida de fichero y que lo agregue a fichero 2.txt, entonces ahora vemos que tiene fichero 2 y vemos que ya no borró el contenido, que era esto y simplemente se fue hasta abajo a la última línea y agregó el nuevo contenido, entonces de esta forma podemos ir acumulando lo que necesitemos en el fichero sin necesidad de sobreescribir. Bien, vamos a ver un último comando, el comando se llama grep, básicamente grep no sirve para poder buscar coincidencias dentro de múltiples archivos o de un archivo en particular, este comando realmente es muy potente, te puede ser de gran ayuda si lo aprendes a utilizar bien, puedes hacer búsquedas globales dentro de todo tu sistema o puedes hacer búsquedas solamente en algunas carpetas, por ejemplo no sé si quiero saber cuánta, no me acuerdo dónde escribí ciertas cosas dentro de una carpeta que tiene mil archivos, pues puedo hacer la búsqueda con grep y me va a lanzar en este caso las coincidencias que encontró, entonces este comando tiene la posibilidad de leer archivos y de poder buscar entre su contenido las posibles coincidencias, eso lo hace pues bastante potente, entonces vamos a hacer una prueba aquí por ejemplo, vamos a ver lo que tiene fichero txt, vamos a escribir cat fichero txt, vemos que tiene esto que ya no es escrito, vamos a hacer por ejemplo que nos busque, no sé por ejemplo hoy, la palabra hoy, entonces escribimos grep seguido de lo que necesitemos buscar, que en este caso sería hoy, y le damos el nombre del fichero en donde va a buscar o la ruta de donde va a empezar a buscar, entonces si hacemos esto vemos que nos simplemente nos manda la línea en donde encontró la coincidencia, si nosotros escribiéramos en fichero algo más, para no abrir nano voy a enseñarles esta otra función, que es hacer un echo, echo básicamente lo que hace pues es escribir en consola algo, por ejemplo aquí le pasa esta cadena y me imprime como salida la cadena, entonces como es una salida, podemos ponerle por ejemplo aquí match y vamos a hacer que haga una redirección al archivo fichero txt para que lo ponga al final, entonces ahora si podemos ver fichero.txt, vemos que ya se encuentra aquí match, entonces vamos a hacer obviamente si tú te das cuenta aquí en fichero 2, pues no se encuentra match la palabra match, se encuentra más texto que hemos ido acumulando, entonces vamos a hacer que busque dentro de esos dos ficheros, entonces podemos decirle que busque la palabra match dentro de fichero 2.txt y también dentro de fichero.txt, entonces al hacer esta búsqueda, está buscando ahí en los dos archivos, lo que hace match es decirte en qué fichero se encuentra, inclusive hasta eso te dice, se encuentra en fichero.txt la palabra match, si nosotros pusiéramos también match dentro de fichero 2.txt, vamos a agregarlo, vamos a realizar de nuevo la búsqueda con grep, y vemos que lo encuentra en los dos archivos, entonces esto es muy potente, te puede servir para buscar patrones dentro de esta búsqueda, y bueno, datos que puedes utilizar tal vez para otras cosas, bien, dentro de grep también podemos utilizar expresiones regulares para buscar patrones de texto, dentro de nuestros ficheros, por ejemplo, si inspeccionamos fichero 2.txt, tenemos todo lo que hemos ido ingresando, vamos a imprimir también lo que tiene fichero.txt, tenemos casi lo mismo, entonces vamos a hacer una expresión regular para que capture solamente los números, entonces tendría que capturar esto, esto, esto y esto, entonces vamos a imprimir nuestro comando, en este caso sería grep, pasado de p, recuerden, esta bandera nos va a servir para escribir las expresiones regulares como las conocemos, entonces aquí entre comillas metemos nuestra expresión regular, que para este caso sería algo muy sencillo, como diagonal inversa de, para que capture solamente los números, y le pasamos los ficheros, ok, en donde necesitemos que haga la búsqueda, entonces le pasamos fichero 2, y fichero.txt, vale, damos enter, y vemos que funciona nuestra expresión regular, nos regresa, las coincidencias de, en donde existan números, ok, entonces si nos damos cuenta aquí, esto, pues tal vez no te da mucho sentido, de que nos muestren el fichero donde encontró la coincidencia, esto lo podemos modificar, si nos vamos aquí al manual de grep, al parecer creo que era h, la flag que tenemos que pasar, aquí está, miren, entonces si es h, si pasamos esta flag, no va a omitir en este caso el prefijo que pone, que es el, el nombre del archivo donde encontró la coincidencia, entonces, podemos volver a ejecutar esto, le pasamos h, y vemos que ya nada más nos imprime, el, en la coincidencia, entonces esto, puede ser muy útil, imagínate que tienes una lista de, de, donde se encuentran teléfonos, un documento de texto donde se encuentran muchos teléfonos, entonces puedes hacer una expresión regular, para capturar esos teléfonos, ahora, como podemos guardar toda esta información, pues tal vez podríamos hacer uso nuevamente de nuestras redirecciones, para poder escribir el resultado, o la salida de esto, en un nuevo fichero, este fichero no existe, pero al detectar que no existe, pues lo tendría que crear, ya lo ejecutamos, aquí vemos que, ya se encuentra fichero 3, entonces vemos que nos muestra fichero 3, y vemos que nos muestra, aquí mismo, todos los números que logró capturar, entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, espero que te estén gustando, esta miniserie, vamos a ver más comandos en el siguiente video, también muy útiles, y nos vemos la próxima, chau.